Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Vamos a hablar hoy del capítulo número 41 de Digimon Ghost Game, que ha estado, bueno, bastante bien. Vamos a hablar, como siempre, con spoiler, así que ¡comenzamos! Pues al final las sospechas eran ciertas, hemos tenido a Piemon o a Piezmon como este villano protagonista de este capítulo, que sí es cierto que teníamos, pues en los anteriores capítulos, alguna que otra pildorita sobre el guión principal, pues bueno, de esta nueva temporada. En este caso no hemos tenido nada importante, simplemente otra vez hemos visto como Spimon ha dicho que, bueno, que iba a buscar al verdadero giro. Sigue empeñado en que giro no es exactamente giro, así que excepto ese punto no hemos tenido nada interesante en el capítulo, que avancemos un poco la trama. Bueno, hemos visto al principio del capítulo como Piemon ha estado convirtiendo a niños en cartas, ¿vale? Para hacer, pues esta baraja de cartas, ya que, pues bueno, él crea un circo en la ciudad, va, pues bueno, poniéndolo por diferentes puntos de la ciudad y por la noche, pues invita a estos niños a que vayan al circo y tienen que pasar, pues esta especie de prueba, ¿no? Que hacen los payasos en los circos, que van con la jabalina o con un hierro, ¿vale? Con una vara y tienen que pasar por esta cinta sin caerse y pues el que consigue pasar, digamos, como que se transforma en la carta más poderosa, ¿vale? Hemos visto que Piemon no estaba solo, estaba acompañado de bastantes Digimon, hemos visto incluso a Mephistomon, o a Mephismon, perdón. Y bueno, también hemos tenido a un Digimon que es la primera vez que ha estado animado, que tenía, pues, el anticuerpo X. Y, pues nada, bastante bien el capítulo, no hemos tenido a Kiyoshiro ni a Jellymon, parece ser que se han ido. Y ha estado centrado sobre todo, pues, en Ruli y en Angoramon, porque han sido los elegidos, digamos, para ir a este circo, porque Ruli, mientras estaban en el circo por la mañana, por el mediodía, pues, ha robado una de estas cartas que escaneando el código QR, pues, venían a por ti para que pasaras la prueba. Ha estado, la verdad, es el capítulo bastante lleno de detallitos y de guiños a algunas temporadas de Digimon, sobre todo a Digimon Adventure, porque, pues, se ha basado mucho, ¿no?, en lo de decir los niños elegidos. Cuando Ruli ha estado jugando con Piemont a este juego de cartas, pues, bueno, parecía, ¿no?, como cuando Mutismon quería abrir la puerta hacia el mundo real, ¿no?, desde su castillo. Luego, también, cuando escaneabas el código QR en el móvil, te aparecía que si querías jugar sí o no. Me ha recordado un poco también a Digimon Frontier, cuando Fannymon, pues, le pone las pruebas, ¿no?, a los niños de que si quieren ser, pues, eso, ¿no?, los elegidos para Digimon Frontier. Así que ha tenido como estas especies de guiños que ha estado bastante bien. Angoramon ha sido secuestrado e incluso Piemont lo ha transformado en un conejito. Ha sido bastante mono y bastante cuquino ese momento. Y, pues, Ruli ha tenido que jugar con Piemont. Tenían que jugar a tres rondas, tenían que escoger seis cartas cada uno. Y, pues, el que sacara el número de la baraja más alto, pues, es el que ganaba. Y Piemont, pues, a medida que iban avanzando, puso como otra condición y es que sus cartas espadas las tenía detrás. Y cuando ganaba Ruli, pues, le lanzaba una carta a sus esbirros. Y cuando ganaba Piemont, pues, le lanzaba esta carta a Betelgammon porque Gammon ha sido el que ha evolucionado. En este caso no hemos tenido evolución perfecta de Gammon, que casi siempre suele evolucionar. En este caso hemos tenido la evolución de Angoramon en la Mortmon, que ha luchado contra este esbirro de Piemont. Porque al darse cuenta de que Piemont había perdido, porque Ruli le había ganado la partida, pues, había como revelado. Y al final, pues, Piemont parece ser que, pues, como, bueno, como casi siempre pasa en esta temporada, a no ser que lo tenga que matar porque no le quedan otro remedio, pues, bueno, los Digimont, digamos, como que se rinden. Aunque yo de Piemont no me fiaría mucho porque esa sonrisa del final no me ha transmitido mucha confianza. A lo mejor de nuevo aparece. Y, pues, se ha llevado el circo y ha transformado otra vez todas las cartas en los niños. Bueno, como me temía, tenía bastante miedo en el capítulo de que apareciese un Digimon definitivo. Porque en este caso, o sea, Piemont se podía ver devorado a Ruli, a Gammon, a Angoramon y a Hiro de solo un tortazo. Porque estamos hablando de un Digimon, en este caso, definitivo, de cuerpo supremo, como se diría aquí en España. O hipercampeón, etcétera, etcétera, como lo queráis denominar. Pero es un Digimon bastante poderoso. Esa parte del capítulo, pues, es lo que, digamos, tenía un poco más de miedo. Y, al final, es lo que me ha parecido, ¿no? Que, bueno, que han relegado ahí a un Digimon bastante poderoso en simplemente jugar a una partidita de cartas. Y si ganabas, pues, me iba. Y si no, pues, me quedaba. A lo mejor este Piemont no es un Digimon malvado, malvado totalmente, como podíamos compararlo con el amo oscuro, obviamente, de Digimon Adventure. Pero me ha faltado algo. Yo creo que meter Digimon definitivo sin tener estas evoluciones definitivas creo que es un riesgo un poco alto. No sé vosotros qué pensáis. A lo mejor no es nada importante que haya aparecido un Digimon tan poderoso. Pero como que me ha faltado, obviamente, pues, ese plus, ¿no? De luchar contra un Digimon tan poderoso que simplemente, pues, se ha basado en jugar en una batalla de cartas y ya está, ¿no? En ese caso, como os digo, pues, me ha decepcionado un pelín y era el miedo que yo tenía. Por eso, en una parte, yo quería que Piemont no apareciera. Que no apareciese porque iban a luchar contra un Digimon muy poderoso. Y, al final, es lo que ha pasado, ¿no? En sí, el capítulo sí que me ha gustado, ¿no? Porque, bueno, la animación de Piemont ha estado bastante chula. La verdad es que Ghost Game, en cuanto a diseño y animación, se nota que es un poco, pues, un anime más actual, ¿no? Y se nota, obviamente, el avance. Y me ha gustado, pues, eso, ver a más Digimon animados y a tener a unos cuantos ahí desbierros de Piemont. Pero me ha faltado, otra vez, tener algo que avancemos un poco en la historia. Estamos en el capítulo 41. De hecho, hace poco Toy Animation ha subido, digamos, como un avance o algo así. De que ahora, digamos, como que teníamos el segundo arco del anime, ¿no? O que iban a aparecer otras cosas diferentes. Y, bueno, esperemos que se centren un poquito más en saber qué es lo que ocurre realmente en la temporada. Y, obviamente, pues, se me ha decepcionado un pelín que tengamos a Piemont y simplemente se haya, pues, eso, destinado a jugar una partidita de cartas, ¿no? Así que, bueno, contadme qué os ha parecido el capítulo a vosotros. Me ha gustado, pero aún así me ha faltado algo y me han decepcionado algunas cositas. Pero, bueno, no pasa nada. Teníamos unos capítulos bastante interesantes de aquí para atrás. Otra vez hemos vuelto un poco a lo normal de la temporada. Así que, veremos qué tal el siguiente episodio. Creo que no he visto ningún Digimon por ahí que reconozca en el siguiente capítulo. No sé si vosotros os habéis dado cuenta. Así que, pues, nada, comentadme qué os ha parecido el capítulo. Si os ha gustado, un buen like, lo compartís, os suscribís. Activáis la campanita. Estamos a 7 de los 900. Así que, muchas gracias. Hemos superado también ya las 70.000 visitas de todos en conjunto de todos los vídeos. Así que, bastante contento con la recepción, como siempre, del canal. Lo dicho, disfrutad de Digimon, que está más vivo que nunca. Y también os recuerdo que, para aquellos que seáis de España y queráis ayudarnos, Blanca Rada, si os metéis en su Twitter, como sabéis, es la directora de doblaje de Digimon Adventure actualmente. La voz de Tai y de muchísimos más. Está nominada junto a su hija Patri, que le puso la voz a Morphomon en Digimon Adventure Las Evolution Kizuna para ganar algún premio de doblaje nacional. Así que, si queréis votarle a las dos, os dejaré por aquí abajo el link. Y esperemos que, al menos, consigan pasar a la final. Y, obviamente, si ganan algunas de las dos, pues muchísimo mejor. Así que, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.